Te amo tanto Por un largo Juntos por siempre ¿Qué me está pasando? Lisa, Lisa Estás en peligro Está dentro suyo ¿Qué quieres decir con eso? Eso es un ser oscuro que viaja De huésped en huésped Es un entorno Es un entidad espiritual El diablo tal vez Alex se ha convertido en alguien más Yo soy Alex He cambiado El diablo tal vez en el hombre El diablo tal vez en el hombre El diablo tal vez en el hombre ¿Qué quieres decir con el hombre? Gracias.